Por el tema, sí, pues ya lo reconoció que su voto es ilegal, pero hay que poner el video para que todo México vea cómo hizo la trampa Narro y cómo hizo la trampa toda la banca de Morena. Hay que verlo, hay que verlos haciendo una de sus tantas trampas. Pongan el video. ¿Con qué objeto, senador?